Cuando lloraste aquella vez Cuando en el parque te abandoné Estabas ciego, que tonto fui Ahora quiero estar junto a ti Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh, qué terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien Que a tu lado feliz yo estaré Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh, qué terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien Que a tu lado feliz Que a tu lado feliz yo estaré Sin luna ni sol Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol Sin luna ni sol Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor Pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol Desde eliste Sin luna ni sol Sin luna ni sol Sin luna ni sol Sin luna ni sol Sin el eco Y guarda un secreto de amor, que dentro de su corazón, ella sabe que todo ha cambiado, y se siente mujer, porque ayer la han amado. Y su madre pregunta si acaso enferma se siente, que tiene un dolor de cabeza, y llorándole miente. Y guarda un secreto de amor, que dentro de su corazón, el amor recién lo ha conocido, y de tanto pensar, casi no ha dormido. Y guarda un secreto de amor, que dentro de su corazón, el amor recién lo ha conocido, y de tanto pensar, casi no ha dormido. Y guarda un secreto de amor, que dentro de su corazón, ella ahora no tiene más duda, se siente segura de haber dado su amor. Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada. Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada. Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada. Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada. Música Solo brillo de sol fue aquel que a los dos alumbró Pero el cielo se oscureció, nuestro amor se marchó Y los cielos lloraron Comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron con mis lágrimas y el cielo Porque tú me fuiste así, lejos de mí Música Aunque el sol nuevamente esté Lloró triste mi error Y jamás yo podré entender Que causó tu traición Y los cielos lloraron Comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron con mis lágrimas y el cielo Porque tú me fuiste así, lejos de mí Y los cielos lloraron Comprendiendo mi sufrir Música Apareciera Apareciera Como respuesta a un sentimiento Encendiendo la ilusión Como agitando el pensamiento Con la llama al corazón Con la mentira Se ahoga el sueño Se apaga todo Lo que encendimos Aunque te burles de mi amor En la ceniza encontrarás Algo sincero, tibio aún Y volverás a recordar Y volverás a recordar ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego el corazón? ¿Habrá guardado algún motivo sin razón? ¿Dónde hubo fuego? ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Te has marchado sin pensar En que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás Música Donde hubo fuego, cenizas quedan Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego, cenizas quedan Te has marchado sin pensar Y en otros brazos mi recuerdo encontrarás Donde hubo fuego, cenizas quedan Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón Te amaré Hasta que la muerte nos separe Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo Haremos una comienza De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianza Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados ¡Suscríbete al canal! Después que tanto tiempo Te burlaste de mi vida Llamas por el mundo Riendote de mi desdicha A pesar de todo Yo te seguiré queriendo Y con esto te digo que Un tonto Un tonto Un tonto Un tonto Yo he sido Cuanto me has herido Y aun te sigo amando Bien sabes Lo tanto que te amo Y haces que en mis ojos Rote un triste llanto Un tonto Un tonto Un tonto Yo he sido Cuanto me has herido Y aun te sigo amando Si tu bien lo sabes Que es lo que ha helado El verte a mi lado De blanco mi amor Me prefiero muerto Que verte con otro Salir de la iglesia Del brazo mi amor Si tu bien lo sabes Que es lo que ha helado El verte a mi lado De blanco mi amor Me prefiero muerto Me prefiero muerto Que verte con otro Salir de la iglesia Del brazo mi amor Un tonto Un tonto Yo he sido Cuanto me has herido Y aun te sigo amando Bien sabes Bien sabes Lo tanto que te amo Y haces que en mis ojos Brote un triste llanto Un tonto Un tonto Yo he sido Cuanto me has herido Y aun te sigo amando Bien sabes Lo tanto que te amo Y aun te sigo amando Y aun te sigo amando Y aun te sigo amando Un tonto Un tonto Un tonto Yo he sido Cuanto me has herido Cuando pierdes un amor Un cariño verdadero Se te llena el corazón De tristeza y sentimiento Cuando pierdes un amor Que era parte de tu vida Por el cielo es volar Las ilusiones fallidas No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó No se lo deseo a nadie Soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie Se te parte el corazón No se lo deseo a nadie En verdad lo digo yo Cuando pierdes un amor Es sentirse más que solo El recuerdo es mortal Pero pasa como el viento Cuando pierdes un amor Algo que era tan tuyo Suficiente no es llorar Ni apoyarse en el orgullo No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó No se lo deseo a nadie Soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie Se te parte el corazón No se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie En verdad lo digo yo No se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico le dio Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias De casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y reciclación Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias De casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Dolor y resignación Y si acaso Y si acaso En mí tú piensas Piensa que yo Solo espero Tu amor Tu amor Cuando un hombre Quiere así Quiere así Nada Nada debe de importar Si acaso Si acaso Amar a otra Amar a otra Ya no puedo Mi corazón Mi corazón Te lo llevaste Al partir Amar a otra 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 Pero es inútil, solo encuentro más y más dolor Todo fue un sueño, nunca vi la realidad Y con empeño siempre quise amarte más No me arrepiento, en fin, ya qué más da Aunque el momento es muy difícil de olvidar Penas y más penas Hoy sufro yo Y aunque quisiera librarme de ellas Vivo con ellas Y sin tu amor Es el destino que nos logra someter Por el camino que nos toca recorrer Y ese cariño que en el mismo me encontraré Me he confundido, no me supo comprender Penas y más penas Hoy sufro yo Y aunque quisiera Librarme de ellas Penas, vivo con ellas, penas, y más penas, hoy sufro yo, y aunque quisiera. Librarme de Dios. Siento que me vuelvo loco, no sé qué diablos hacer. Voy perdiendo poco a poco, mi fe en tu forma de ser. Ya me estoy desesperando, tú no quieres entender. Conmigo estás jugando, tú no puedes serme fiel. No puedes llegar, porque sé que siempre sales y te vas con alguien, pero nunca sabes lo que me haces pensar. Música 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 Si llorar no es un delito, si llorar no es un placer. Música 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 Y si yo oroqué, son mis ojos los que lloran, es mi llanto el que derramo, por una mujer que amo Las lágrimas llegaron a mis ojos, cuando me dijiste mi linda chiquilla, que ya tenías bien tener amor, dulce amor, que yo, que yo no pude darte Y si yo oroqué, yo lo hago con mis ojos, yo lo hago en mi persona, de mi llanto me despojo Y si yo oroqué, son mis ojos los que lloran, es mi llanto el que derramo, por una mujer que amo Hoy cumplimos casi un año, cuando fui a pedir tu mano Le dijimos a tus padres, que queríamos casarnos Tal vez no tenía nada, era pobre y sin riqueza Pero duro trabajaba, para hacerte mi princesa Ahora que te llaman ya señora En tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío Señora, si la dicha se demora Algún día, alguna hora, una luz nos llegará señora Hoy tu cuerpo no es el mismo, llevas dentro una esperanza Estás esperando un hijo, fruto de este par de alianzas Ahora que te llaman ya señora En tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío Señora, si la dicha se demora Señora, si la dicha se demora Algún día, alguna hora, una luz nos llegará señora Ahora que te llaman ya señora En tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío Señora, si la dicha se demora Señora, si la dicha se demora Algún día, alguna hora, una luz nos llegará señora Ahora que te llaman ya señora En tu mano aquel anillo, con tu nombre y con el mío Señora, si la dicha se demora Señora, si la dicha se demora Señora, si la dicha se demora Algún día, alguna hora, una luz nos llegará señora Mira las grandes sorpresas que tiene la vida Mira como todo cambia al doblar la esquina Mira como todas las cosas van quedando atrás Mira que el tiempo te cura el dolor de la espina Mira que el tiempo te cura el dolor de la espina Mira que algunos recuerdos a veces son tristes Sabes del sabor amargo de lo que viviste Cuando la vida da vueltas y te pone enfrente Del amor que te hizo daño y que tanto quisiste Del amor que te hizo daño y que tanto quisiste Bendigo y reina en otro tiempo fuimos tú y yo Bendigo y reina un amor que nunca funcionó Bendigo y reina en otro tiempo fuimos tú y yo Bendigo y reina en otro tiempo fuimos tú y yo Pero hoy de pronto nos volvemos a encontrar Mas hoy tu estrella ha dejado de brillar Ya ves la vida nos pone de frente en el mismo lugar Ya ves la vida nos pone de frente en el mismo lugar Bendigo y reina en otro tiempo fuimos tú y yo Bendigo y reina en otro tiempo fuimos tú y yo Bendigo y reina un amor que nunca funcionó Bendigo y reina en otro tiempo fuimos tú y yo Bendigo y reina Pero hoy de pronto nos volvemos a encontrar Mas hoy tu estrella ha dejado de brillar Ya ves la vida nos pone de frente en el mismo lugar Ya ves la vida nos pone de frente en el mismo lugar Música 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 Ha pasado mucho tiempo desde aquel día en que prometimos Música Amarnos toda la vida y entregarnos todo sin poner en medida Sigue fresco el recuerdo de ese primer beso que te di en la iglesia Música Nuestro pacto que juramos con dos anillos grabados Música Con nuestros nombres entrelazados Música Cuando cierro mis ojos puedo ver lo linda que te veías de blanco Orgullosa Orgullosa caminando con tu padre del brazo cuando ibas entrando Ahora que estamos casados me gusta recordar pues sigo disfrutando Todos esos momentos que siguen vivos en mi mente Porque te sigo amando Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios todavía me estremezco como la primera vez Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Cuando acaricio tu pelo todavía te recuerdo igual que ayer Música Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios todavía me estremezco como la primera vez Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Cuando acaricio tu pelo todavía te recuerdo igual que ayer Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios todavía me estremezco como la primera vez Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Sin más pensarlo te fui queriendo Y sin pensarlo me enamoré Pero que caro estoy pagando Caro, muy caro, mi insensatez Nunca tomé la vida en serio Jugué a ser libre, jugué al amor Y hoy atrapado en mi jugada Estoy perdiendo hasta el corazón Quise atraparte de mi trampa Acostumbrado a ser como soy Acostumbrado a ser el amo Hacerte todo una diversión Ahora mira qué tontería Yo enamorado como un gorrión Vine a caer en mi propia trampa Soy prisionero de tu amor Me voy perdiendo en el abismo Profundo y negro de tu mirar Tu cuerpo es fuente donde yo bebo Donde yo calmo esta sed de amar Tu pelo negro de colegiala Despierta en mi rara sensación Y cuando beso tu piel rosada Siento cosquillas en el corazón Quise atraparte de mi trampa Acostumbrado a ser como soy Acostumbrado a ser el amo Hacerte todo una diversión Ahora mira qué tontería Yo enamorado como un gorrión Vine a caer en mi propia trampa Soy prisionero de tu amor Quise atraparte de mi trampa Acostumbrado a ser como soy Acostumbrado a ser el amo Hacerte todo una diversión Ahora mira... Fuiste una ilusión En mi corazón Cuanto te quería Sin saber que sufriría Sin saber que sufriría Sin saber que sufriría Yo te di mi amor Yo te di calor Que tu me pedías Sin saber que sufriría Y ahora Y ahora Bajo solo Por el mundo Y ahora Me acompaña Me acompaña mi dolor Y ahora Como le hago Para olvidarte Y aliviar las heridas Y olvidaste tu amor Y olvidaste tu amor Y ahora 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 Como le hago Para olvidarte Y aliviar las heridas Y aliviar las heridas Y de tu amor Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Ahora me acompaña mi dolor Ahora cómo le hago para olvidarte Y aliviar las heridas de tu amor ¡Suscríbete al canal! Amigo, vengo aquí a llorar contigo Vengo a contarte mis penas Y tú bien sabes que estoy hablando de ella Amigo, hay veces que la noto muy callada Me mira pero no me dice nada Como si me guardara algún rencor Amigo mío, tú debes olvidarla Ya la has perdido por no saber amarla ¿Qué estás diciendo? ¿Qué acaso quiere a otro? ¿Me estás mintiendo? Me lo dice en tus ojos Me duele decirte la verdad Ama a otro y lo quiere hacer feliz A ese otro lo tienes frente a ti Y tú nunca la supiste valorar Me duele decirte la verdad Ama a otro y lo quiere hacer feliz A ese otro lo tienes frente a ti Y tú nunca la supiste valorar Tú debes olvidarla Por no saber amarla Por no saber amarla Se olvidó recordar su verdad Me traicionó Me traicionó Por instinto natural La conocí En la cantina del barrio Su vida fue hasta la cruz de mi calvario Fue mi culpa Ella nunca prometió fidelidad Jamás Jamás Fue mi culpa Por hacer de su mentira Su verdad Fue mi culpa Ella puso por oficio La pasión Lo sé Fue mi culpa Apostar Apostar En un volado El corazón La conocí En la cantina del barrio En la cantina del barrio Su vida fue hasta la cruz de mi calvario Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Ella nunca prometió fidelidad Jamás Fue mi culpa Por hacer de su mentira Su verdad Fue mi culpa Ella puso por oficio Ella puso por oficio La pasión Lo sé Fue mi culpa Apostar En un volado El corazón El corazón Yo grabé esta canción Canté con mucha esperanza De un día ganarme tu amor Después que tú la escucharas Más en la radioestación Ya no han querido tocarla Pues dice el programador Que la canción Que la canción es muy larga Tres minutos para convencerte Tres minutos para enamorarte Se me hace muy poco tiempo Para que te diga lo que puedo darte Tres minutos para convencerte Tres minutos para conquistarte Maldita sea mi suerte Es muy poco tiempo Para enamorarte Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Es muy poco tiempo Para enamorarte Tres minutos para convencerte Tres minutos para convencerte Tres minutos para enamorarte Se me hace muy poco tiempo Para que te digo para que te Tres minutos para que te diga lo que puedo darte Tres minutos para convencerte Tres minutos para convencerte Tres minutos para conquistarte Tres minutos para conquistarte Maldita sea mi suerte Es muy poco tiempo para enamorarte Maldita sea mi suerte ¿Por qué has dejado de amarme? Si es solo tuyo este corazón Solo tuyo este amor Y sin piedad me dices que te vas a marchar Dejándome solo sin tu calor Sin tus besos Sin tus besos Oh no Te acostumbré A tenerte tan cerca de mí No sé qué hacer Tal vez voy a morir Cuando no estés Extrañaré Extrañaré Tu cuerpo Tus labios De cuando nos amamos Todo lo extrañaré Me acostumbré Me acostumbré A tenerte a tenerte A tenerte tan cerca de mí No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Tal vez voy a morir Te extrañaré Te extrañaré Ella quiso darme Ella quiso darme la dicha de tener Único en la casa Yo quería nuestro bebé Pero no sé qué hacer Pero en el intento Ella la vida perdió Y aquel angelito Entre sus brazos se llevó No estuve presente Cuando ella falleció Pero me contaron Que por mí preguntó Que decía llorando Que le perdonara yo El haberse llevado El fruto aquel De nuestro amor Camino al cielo Ella lleva un angelito Un angelito Que jamás Dijo papá Y en ese viaje Va llorando Mi adorada Porque a su lado Ella no me puede llevar Camino al cielo Va mi amor Y mi angelito Y aquí en la casa Hay una triste soledad Las pertenencias De mi amor De mi adorada Si hay una cuna Que ya nadie ocupará Camino al cielo Ella lleva un angelito Un angelito Que jamás Dijo papá Y en ese viaje Va llorando Mi adorada Porque a su lado Ella no me puede llevar Camino al cielo Va mi amor Y mi angelito Y aquí en la casa Hay una triste soledad Las pertenencias De mi amor De mi adorada Si hay una cuna Que ya nadie ocupará Si hay una cuna Que ya nadie ocupará Que ya nadie ocupará Que ya nadie ocupará Gracias por ver el video.